La policía brasileña recomendó el jueves inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, para impedir la asunción del izquierdista Luis Inacio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022. Según un comunicado de la institución, Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que deberían ser procesadas por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. El expresidente perdió las elecciones en octubre de 2022 frente a Lula, que asumió por tercera vez la jefatura de Estado en Brasil. En respuesta, Bolsonaro acusó el jueves al juez Alexandre G. Moraes, a cargo de la investigación en el Supremo Tribunal Federal, de ajustar testimonios, realizar detenciones sin cargos, pescar pruebas y contar con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice, afirmó el exmandatario en la red social X. En la lista de la policía figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, Walter Braganeto. El exdirector de la agencia brasileña de inteligencia, ABIN, Alexandre Ramagen, y otros estrechos colaboradores del exmandatario, como el general de la Reserva, Augusto Heleno. Según la investigación realizada durante casi dos años, Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas incluso antes de perder la reelección con Lula. Entre varias denuncias que ha enfrentado el exmandatario desde que dejó el poder, esta es la más grave para el expresidente de 69 años, que proclama su inocencia y se considera víctima de una persecución.